Conectamos nuevamente, bueno, esto del Instagram tiene unos minutos exactos, una hora exacta para poder cortar y para poder aperturar otra vez la transmisión. Y estamos avisando justamente a los seguidores para que se unan una vez más a nuestra transmisión por Instagram. Ok, a ver, a ver. Justamente nos ha estado contando Wilmer Aguirre sobre gran parte de su carrera. Agradezco a él por la oportunidad de darnos, de poder conversar y todo ello. Y más aún, pues, de sabernos que en un momento estaba un poco incómodo, ¿no? En Alianza, en 2009 estaba incómodo, imagínense. A veces pasan las cosas por algo. Una vez más lo digo, ¿no? Por algo pasan las cosas, ¿no? La gente como que se pregunta, oye, pero ¿por qué este pata se me ha prendido, no? Él sentía que Gustavo Costa se le había prendido, que lo sentaba, que no le daba lo que quería dar, la oportunidad. Y finalmente, pues, se la dio. Se la dio, ¿no? Y él estaba ya prácticamente cerrando el asunto. Dijo, no, si es posible que me casigue normal, yo me quedo a un costado, ¿no? Pero, pero... Wilmer Aguirre, aquí en Alianza Radio TV. Bien, gracias, Wilmer, una vez más. Esto de Instagram, yo no sabía, pero tiene tiempo, de verdad. No es como Facebook. Yo tampoco sabía, así me vengo a enterar que tenía tiempo. Sí, sí, normalmente esto tiene tiempo y aparece en 30 segundos y tipo cabina de internet te bota. Así, ¿eh? Para recordar los dos mil. Estábamos conversando justamente en que tú prácticamente le ibas a tirar la toalla a Gustavo Costa porque no te ponía. Y te digo, y te doy la razón porque en cualquier lado de la vida, a mí me ha pasado, ¿eh? En la radio, yo soy, yo soy locutor, soy comunicador de profesión ya hace casi 30 años. Y en las radios que yo he estado en algún momento, como que, oye, Ricardo, no lo llamamos, este, como que, oye, foto que grave. Entonces uno dice, oye, ¿qué pasó acá, no? Este, y ponen a otro. Y dices, no, ¿sabes qué? Mejor arreglo con otro lugar, me voy, ¿no? Pero eso, pero yo creo, una vez más, ese viejo adagio viene a ti y calza exactamente en ti, Wilmer, en que por algo suceden las cosas, porque venía el dos mil diez. Y el dos mil diez tenía un ingrediente especial que cambiaría tu vida, ¿no? En el verano del dos mil diez, en la Copa. Y eso, antes que nos cuentes esa experiencia que tuviste en la Copa Libertadores, que te ha dejado marcado de por vía y que te ha convertido en un jugador histórico de Alianza Lima para el resto de las generaciones. Wilmer, yo me acuerdo haber escuchado la primera transmisión que hizo Fox allá en Bolivia. Estuve viendo el partido, obviamente, cuando le ganan. Bueno, ponen la camiseta, esta camiseta, ¿no? Este, ponen la camiseta, Alianza la usa con una cuestión de visita, ¿no? Ya, porque la titular era otra. Pero como se ganó en Bolivia, se repitió la indumentaria y después de ganar al estudiante ya no se la querían quitar nunca, ¿no? Pero a lo que voy, el comentarista argentino decía, desde el primer partido, este Aguirre es de peligro. Y yo me quedaba pensando, ¿cómo sabe tanto este pata? Si solamente lo está viendo recién en la Copa. Imaginaba un poco, ¿no? Y siempre decía, cuidado con esta guerra. Llegó el partido con el estudiante y lo dijo antes de la transmisión. Pero como comienza ganando estudiantes todo, bueno, sigue normal, pero ya después lo ratifica totalmente y bueno, se da, ¿no? Esa Copa Libertadores, cuéntanos un poco. Se fueron a Bolivia y trajeron un resultadazo. Sí, sí, claro. Como tú dices, tiene, o sea, un año 2009 que me sucede, como te estaba contando esto con Costa. Sí, sí. Termina el año, bueno, perdemos la final con la U, no fue mal. Una cosa que... Un dolor. Ajá. Termina el año y, este... Bueno, yo, normal, como costumbro siempre, ¿no? Mi vacación es irme a pisco, ¿no? Está en la sintonía también Junior Visa. Un abrazo para Junior Visa. La cuchara. Un abrazo, la cuchara, la cuchara. Este, me voy, normal, como costumbro siempre, ¿no? Un fin de año irme a pisco, a pasarla con mi madre, estar ahí. Y obviamente en los periódicos, uno en ese momento estaba prendido el periódico y veía los refuerzos. Alianza contando a este, el refuerzo tal, Alianza renovó esto, Alianza renovó y a mí no me llamaban. Entonces, yo dije, yo dije, creo que por haber hecho eso en el 2009, o sea, con Costa, ya Costa ya me puso la cruz, porque no me llamaban para renovar nada. Le había puesto la blanca esa. No me llamaban, entonces, este, me acuerdo que ya se hablaba de la pretemporada que se iba a hacer en Argentina, o sea, de tal fecha a tal fecha, y luego, o sea, ya estaba todo, todo programado, todo, pero yo no recibía la llamada, de nada. Hasta que ya después, este, bueno, en ese tiempo estaba mi, mi representante era Raúl González, entonces Raúl me dice, este, me acaban de llamar de Alianza, todo, para, para que firme y te pase el contrato y dime qué tal, ¿no? Si te parece, ¿no? Y le digo, sí, está bien. Y me dice, ya, ándate a Lima y, este, firma, porque al otro día ya se van a, se van a, se van a, a Argentina. Hoy ya tuve que ir volando, este, ya, bueno, firmo, y al otro día, pues, ¿no? No, no fuimos a la pretemporada argentina. La verdad que una pretemporada, una pretemporada muy, muy buena, muy fuerte, de las, de las más fuertes que, que he podido tener en toda, en toda mi carrera futbolística. La más fuerte. O sea, aparte de estar, estar, este, aislado, o sea, de, de todo, ¿no? El, el celular no, no agarraba, el internet no agarraba, o sea, no tenías comunicación con nadie, no tenías comunicación. Sí, mental, totalmente. Sí, o sea, ya, sí teníamos televisión, pero, pero era, lo único era ver televisión, ¿verdad? Pero en ese tiempo ya, la, 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 la moda del celular, del, de, de estar conectado, de poder hablar con, no, no se podía. Y, este, empezamos, bueno, la gente más se mentalizaba ya, empezaba a entrenar, internaba, fue muy, muy fuerte, muy fuerte, el entrenamiento, este, la pretemporada de ese año. Bueno, fuimos hasta que pasamos a, ya, el torneo, torneo, un cuadrangular que, que habían hecho en, en, en la cancha de, de, ¿cómo se llama? De New Soul Boy, New Soul Boy, en, en. New Soul Boy, sí. Sí, New Soul Boy, en. En Rosario. En Rosario. Sí. Ajá. Y, este, empezamos el, el, el torneo ahí, pues, ¿no? Obviamente, las piernas era, eran para soltar las piernas, ¿no? Tenían. Poco a poco. No nos, no nos podíamos ni, ni mover, luego pasamos a, luego, bueno, sabíamos que regresábamos a Lima, terminando el torneo, regresábamos a Lima, y a los dos días, o al día siguiente, nos íbamos a Arequipa, aclimatarnos una semana, antes de ir a, a, ¿cómo se llama? O sea, a, a, a La Paz, y antes de, antes de ir a La Paz, este, hicimos, hicimos este, hicimos un, eh, partido amistoso con la U, en Arequipa, que lo ganamos, y hago el gol también. Claro, claro. Y ya de ahí, este, no, nos fuimos a, nos fuimos a La Paz. obviamente íbamos con la alterna todavía ni siquiera me había visto la camiseta entonces salimos con la camiseta y era la alterna pero sabíamos que Costa era cabalero cabalero al man los torneos anteriores Costa siempre ha ido en buzo salía a dirigir siempre en buzo normal de concentración y como a las Paz fuimos con Terno y él salió con Terno en Copa Libertadores y ganamos y no se los sacó hasta que hasta que nos eliminaron Costa era cabalero me acuerdo que años anteriores cuando me tocaba ir a la banca o por ahí me sacaban y iba a la banca de broma le tiramos a la zona o sea su zona del banco le tiramos botella o la envoltura del chicle y Costa como era tan cabalero limpiaba todo eso y lo hacíamos lo hacíamos renegar y tú digas Costa agachándose sacando sacando la botella y decía la puta perdón perdóname que me fue el chico pero las palabras la puta madre yo limpio quien me ensucia decía o sea era era su 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 forma su cabala que él tenía y la verdad que ese año nos fue bien un saludo para el goleador histórico que se acaba de de unir mi ídolo mi ídolo sabe que es mi ídolo el goleador claro Waldir sabe que no saludo gracias gracias Waldir de verdad y ya se felizmente se aclaró el tema del goleador histórico me puso un poco caliente de verdad ese tema pero en fin estábamos en Argentina y ya habían llegado ustedes a la paz con la camiseta pero lo de la camiseta fue un tema que de la marca que dijeron este o el club dijo por esa oportunidad porque somos visitas vamos a lucir esta alterna de quién de dónde vino esa esa orden la verdad desconozco de desconozco o sea de pronto apareció de pronto apareció o sea o sea un jugador no no estaba pensando en eso pero de pronto de pronto apareció yo pensé que como lo normal a veces era jugar con Blanc con la Blanca pues no alternativa pero pero bueno salió esta salió esa camiseta este ganamos y representó este la camiseta la oficial era pasó a ser la alterna porque más empezamos a jugar con esa y bueno disculpa me viene el partido de la noche cumbre pero esa noche yo creo que una vez más el cántico este que a muchos le da cólera yo no creo que a mí porque lo he escuchado hace décadas no puede ser Blanca Azul aquel que no haya sufrido aquel que no haya llorado pero comenzó el partido y gol ahí estábamos el partido con estudiantes entonces ustedes que se te vino a tu mente a la cabeza en ese momento que notaba Sosa en el pórtico de Litman a los 14 segundos en ese momento dije nos golean nos comemos una goleada como se la comió este laudis allá en Argentina en ese momento y más de uno pensamos eso nosotros era una jugada preparada de semanas semanas preparada para para hacerlo para buscar que que sorprender a ellos que ellos sientan que nosotros vamos con todo era una pelota tirarla larga hacia a José Carlos para que la pivotee o ir a pelearla allá para que ellos sientan que salimos con todo y nos llevamos la sorpresa la jugada no salió bien nos llevamos la sorpresa y no no hicieron el gol entonces dije uy acá se nos viene se nos viene la noche porque porque a veces a recibir un gol de esa forma o o a o sea tan tan rápido este a veces te cuesta mucho este te cuesta mucho revertirlo ¿no? te cuesta mucho y más estaba con el vigente campeón de la copa que tenía Verón ¿no? que tenía gente fuerte ahí preparada me imagino que bueno cualquier cosa como tú bien decías nos golean aquí con mi gente y todo igual salimos goleados en fin vamos a jugarla pero discúlpame para ese partido que tú te habías preparado muy bien ¿tuviste algún presentimiento? algo que de repente en el día te diste cuenta no este es mi noche o todo fue todo fluyó normal no todo fluyó normal obviamente obviamente todos estábamos con mucha motivación o sea teníamos esa esa gana de jugar o sea me imagino que hasta el lesionado quería no quería perderse como sea quería jugar como sea o sea jugar así nomás con el campeón no es no es cosa de todos los días todos queríamos jugar pero no la verdad no tuve no tuve ni un presentimiento pero recordando poniéndome a pensar porque la verdad después de mucho tiempo que no me puse a analizar y este y hace unos días me hicieron una pregunta y y me hicieron recordar eso ¿no? porque me acuerdo que estábamos en este un día antes estábamos en ahí en la concentración porque ese año no las pasamos más concentrado que que estar en casa porque siempre en la vía íntima sí en la vía íntima ahí está ahí está y ahora y ahora y ahora porque en la vía íntima dicen que ya no está condicionada ¿no? algo pasó un derrumbe ¿no? ahora digo yo ¿no? o sea no estoy en contra de los hoteles pero pero alianzas siempre que yo tengo uso de razón siempre concentraba ahí y y y tenía un lugar adecuado pero bueno y esa noche ustedes estaban con toda la mente puesta ya en en estudiantes ¿no? sí sí claro nosotros como te digo estamos estamos ahí ya concentrado entonces me acuerdo en una cena estábamos cenando y y normal pues ahí se veía pues no este se veía canales canales de cosas de deporte pero no cosas de fútbol y me acuerdo que el el entrenador Sabela le hace una pregunta en el aeropuerto le hacen una pregunta y la pasan no 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 pero pasan la llegada de de estudiante en la tele no me acuerdo en qué canal pasan y le preguntan le preguntan a Sabela o sea como que qué jugador le parece peligroso y él dice y él dice pues no me nombra a mí pues no obviamente eso me él era eso me hizo de de alabo me llenó bastante me alzó pues no yo un plus yo pienso que capaz eso me hizo me 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 hizo motivarme de repente el doble el triple que los demás no sé digo yo creo que sí yo creo que sí sí yo creo que sí porque por ejemplo yo te decía acerca de un comentarista pero me estaba olvidando que Sabela yo lo había escuchado escuché esa esa conversación también que dijo este Wilmer Aguirre y entonces el 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 comentarista dijo si Sabela lo ha dicho hay que tener cuidado con Aguirre hay que tener cuidado con Aguirre y esa noche no digo que te paseaste porque en el fútbol no existe esa palabra pero esa noche fue muy especial no viene el contragolpe porque al día se estaba jugando en ese tema estudiantes quería más pero alianza proponía por las bandas corría nunca había una alianza tan rápido de verdad rapidísimo esa alianza con contra Godara y con Joel Sánchez y contigo adelante y y viene el contragolpe y y con todo entra ¿no? el 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 primero de la noche para ti si 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 claro creo que este como digo normalmente a veces a veces cuando vienen te hacen unos goles te caes y te cuesta mucho volver volver a salir con ese mismo con esa misma gana con ese mismo ánimo por ahí por ahí muchos se caen y jugar con el campeón te cuesta bastante este este o sea te cuesta mucho volver a salir por ahí te sientes ya como que perdido y y por suerte bueno nosotros no no sentimos eso al contrario como que ese gol nos nos dio más más ganas de de ir al frente de de ganarlo salir con hambre de de ganar con todo con hambre de triunfo y pues un Joel Sánchez que por fuera estaba volando volaba volaba el el le decíamos cuy mágico volaba sí Trabodara también volaba por el otro lado este y y bueno creo que que como como volviendo a lo otro que decía Sabela cuando dice eso yo pienso que eso fue como que me me llenó mucho me llenó me dio mucha mucha motivación o sea que que te loquien así y un un entrenador de de renombre creo que eso que eso fue fue bueno también para mí no creo que salí por suerte vino vino rápido el empate y a raíz de ahí ahí ese es el primero ¿no? te das tu tiempo le metes el quiebre te ayuda te ayuda el bote ¿ah? por si acaso también tuvo su ayudita su ayudita en el bote ¿sí o no? porque te cae a ti sí claro me cae en la cara y normalmente cuando te cae en la cara pues te deja o sea no normalmente te tapa los ojos que no ves ¿no? exacto me cae aquí entre entre el medio de la o sea aquí en este lado me cae no no me llega a tapar el ojo ¿no? porque a veces te tapa pues ¿no? entonces yo solamente vi o sea cuando veo que me choca acá en la cara y abro los ojos veo que la pelota va a un bote y trato de meterle el fierrazo arriba ¿no? porque yo lo había visto José Carlos que estaba llegando y normalmente pues es una jugada así este se la este se busco José Carlos arriba porque José Carlos es muy fuerte por arriba te mata por arriba entonces lo único que dije no acá le meto el zapatazo y le meto el zapatazo cierre los ojos ni siquiera yo cerré el ojo y le metí el cierre y me salió me salió el golpe y después vino otro que también fue igual de impactante y ahí vamos a recordarlo con todo y ay perdón disculpame este ese gol ese gol de verdad yo no sé pero la gente en ese momento en la transmisión en el estadio de verdad que sí la gente ahí está el terno de costas ahí está el terno yo me demoré mucho mucho tiempo cuando haces tu celebración viene viene el despeje del negro González ¿no? al escorriendo y me demoré mucho tiempo pueden asimilar ¿cuál era la luz fulgurante que te que estaba delante de tu y me da el segundo ok recibe ya lo dejas pasar o sea que los argentinos nunca se van a olvidar de ti ¿no? Clemente Rodríguez y le metes un pique ahí y ya está ahí te vas a celebrar para el lado de norte estás a vela para que hable te vas a celebrar al lado de norte con con Oriente lo que es Oriente Visita ¿no? y ¿sabes qué? como te dije me demoré mucho tiempo en reconocer qué cosa qué se encendía ahí yo dije pues algo fulgurante porque tú pasas y haces esto te tocas el pecho y entonces yo dije habrán tomado una foto no era un foto era un efecto de Fox de la transmisión un efecto que tenía una luz y ese recuerdo lo tengo aquí recuerdo mucho también Wilmery y como hincha haber vivido la noche más feliz de mi vida como hincha de verdad no lo puedo negar de reconocer no lo voy a negar estuve con mi hijo mi hijo tenía diez, once años once años tenía y la verdad que fue una cosa increíble ¿no? de loco nos volvimos locos en la casa y y después recibimos llamadas y esa noche queríamos salir a hacer una fiesta pero todavía faltaba más porque en el segundo tiempo todavía tenía más gol el Zornito el tercero cuéntanos de hecho este en el como te digo en el primer gol hacemos el empate y alianza nosotros o sea crecimos más nos infló ese empate que que de hecho Acosta lo expulsan porque él reclama el gol que nos anula pues no o sea reclama a José Carlos reclama primero la la mano de Clemente Rodríguez en dos jugadas le choca en la mano que o sea peleando con Joel Sánchez y todo le choca dos veces en la mano y no lo cobra y le anula el gol le anulan el gol a José Carlos y ahí nomás rápidamente viene un ataque de ellos que casi no casi nos hacen el gol también que producen eso es el corne y Costa empieza a reclamar pues no entonces claro claro lo expulsan a Costa y y bueno la táctica de Costa era en un corne yo quedarme quedarme este a este o sea de punta para que el la jugada este o sea el que la tuviera que la rechazara a larga para yo pelearla ahí Wilmer discúlpame aquí eh Pauli Yomona eh Pauli Yomona dice una pregunta interesante Wilmer a quien le hice tu camiseta ese día o te la quedaste porque esa esa no tiene un valor eh normal es intrínseco es verdad que hiciste con tu camiseta la pidieron la regazan bueno eh normalmente a nosotros no 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 dan dos pues no o sea el primer tiempo tienes la opción de de o sea termina el primer tiempo tienes la opción de cambiarla o seguir con la misma yo bueno la con la que hice el primer gol este esa si la la tengo la tengo ahí en casa en casa este ahí en la casa de mi mamá la tengo guardada obviamente y la otra camiseta eh que me o sea me cambio para salir a jugar en el segundo tiempo esa eh me la pide un un es peruano pero ayudaba al estaba ayudando al la tutelería de de estudiantes y era muy amigo muy amigo de nosotros porque también también a veces ayudaba en alianza entonces él me toca la puerta y me dice me dice zorro porque a mí me tocó doping y el doping estaba frente al vestuario de estudiante ok entonces él me toca la puerta y me llama y me dice quieren cambiar tu camiseta tal persona también no me acuerdo el nombre le dije ya ya no más pásame la camiseta le digo entonces él me da la estudiante y yo le doy la mía pero o sea no sé qué jugador la verdad yo me acuerdo y la camiseta estudiante creo la tengo ahí guardada creo el número cinco que no sé quién era el número cinco pero ahí creo que de repente la de Clemente porque Clemente quería para anotar cuál era tu número tal vez porque te vio la espalda toda la noche no tenía lapicero pero bueno de verdad que y te cuento algo los amigos de Planeta Alianza que auspician Alianza Radio TV Planeta Alianza es una página que hace camisetas reediciones y la última camiseta o la más reciente no digo la última una vez me enseñaron a decir una vez yo presentando en la radio presenté una canción de Alejandro Sanz cuando hacía música romántica y dije aquí está la última canción y vino mi jefe el programa y me dijo nunca digas la última porque no se ha muerto o sea no se ha muerto es la más reciente la más reciente y la más reciente camiseta que hizo Planeta Alianza fue la camiseta del dos mil diez imagínate cuál es el número que todos pedían la quince pues obviamente qué camiseta de verdad qué famosa hiciste esa camiseta el escudo de Alianza que te acompañó durante tantos años pero faltaba un poquito más porque en el segundo tiempo bueno viene el tercero y tuviste hasta para más hay una hay un video que me han dado un amigo lo voy a mostrar ya y para que nos digas de repente te acuerdas qué cosa pasó porque bien primero vamos con el tercer gol aquí está vamos a ver aquí tercer gol aquí lo puedes ver ahí creo que sí o es la repetición del segundo la repetición del segundo ¿no? sí es el segundo y ya en el tercer gol esto ya se da en el segundo tiempo bueno y solamente toda la noche los veníamos festejando y festejando a propósito ¿por qué camiseta número 15 zorrito? no te había preguntado eso ¿por qué era 15? no yo me acuerdo que bueno yo debuté con la 26 yo debuté con la 26 o 27 si no si no más recuerdo y este la 15 en ese en ese tiempo la tenía Pablo Pablo el churri nostroso claro claro entonces cuando él cuando él se retira porque creo o sea se retira en el 2001 ya en el 2002 me la me la puso mi estimado amigo recordado Lobito que estaba en la autoridad él me la puso en en mi en el casillero e incluso o sea me pone la 15 y me pone en el mismo casillero de de Pablo el churri nostrosa porque cuando obviamente como a lo que iba hace hace rato que estuvimos hablando hay que hay que respetar trayectorias y todo eso todo tenía el casillero y cuando yo subía o sea yo estaba en la banca nomás en la banca me ponen este entonces hasta ese año 2001 yo solamente en la banca pues no tenía el casillero ya cuando se retira a mí me dan ese 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 casillero y me da la 15 y desde ahí desde aquí no sé usar la 15 pero no no porque lo haya elegido por la me la dio y con esa sí y qué camiseta histórica porque el churri es el capitán del equipo de los 18 años que campeón de la alianza un histórico el churri también definitivamente aquí está el tercer gol que haces tras buen rechazo del paraguayo ahí aguantas la marca ¿no? o sea te diste tu tiempo le metiste un quiebre y chao wow Wilmer de verdad que era increíble increíble de verdad y ahí fuiste tú haciendo y deshaciendo la 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 saga de ese estudiante ¿no? fue toda una buena copa no solamente fue ese ese partido bueno fue una buena copa de Wilmer Aguirre y me imagino pues que en ese tiempo te llovieron diferentes ofertas de todo ¿de qué otros equipos te llamaron a propósito en aquel tiempo? que te dijeron también el 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 narrador de Fox disculpa te dijo eh Messi negro ¿no? llegó a decir todavía no es el nombre se se desvivió en en elogio este eh para ir a tu pregunta usted no me llamaron yo no tuve ni una llamada de 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 un club ni nada eh o sea es que la prensa solamente hizo full humo nomás porque dijo lo han llamado acá de acá de acá y nada no bueno antes de ir a jugar como estudiante cuando nos fuimos a ir allá pues se hablaba de se hablaba de River pues ¿no? se hablaba de River yo obviamente no he hablado a la razón a la razón me acuerdo que me dijo que no hiciera caso porque eso no es cierto es verdad que me enfoque en que me enfoque en los partidos que son importantes y todo lo demás así que no me dejo que no me no me calcoma la cabeza de pensar que que River que River me quiere y cosas así pero entonces dije que no que estoy concentrado en lo mío y fue eso y cuando termina la Copa Libertadores para nosotros me reúno con Alarcón y él me dijo que había una oferta que había llegado una oferta que la única la única oferta que había llegado que era la de San Luis y de México y de México y de otras más pero pero este hace meses atrás recordando los diez años de de aquel partido me entero que salió una publicación por internet que la vi este donde Tito Ordóñez declara que no las cosas que había pasado con Costa que eso yo totalmente desconozco si Costa cobraba o no cobraba eso la verdad que no no tendría por qué saberlo tampoco yo conozco totalmente solamente él lo sabe pero bueno Tito Ordóñez estaba hablando de Costa de todo lo que había sucedido y y habla de la oferta mía que había el quise que había de Aguirre había más de diez ofertas más de diez ofertas pero no sé por qué le dieron le presentaron nada más esa esa de San Luis ¿no? y bueno ahí pone de pone como como que utilizaron esa de 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 San Luis por por comisión y todo lo demás por por el tema del del empresario de Costa ¿no? no bueno ah bueno ese ya es un tema muy 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 aparte que yo no no sé por qué si lo hicieron o no si había más oferta y me lo ocultaron ya ellos tendrán su razón pero digo o sea si hubiera escuchado otras ofertas hubiera tenido más opciones y más de repente para elegir poder poder elegir claro claro mi idea era era obviamente volver a salir volver a salir a otro país o volver a Europa eso era ese era el plan por eso yo vine con esa idea de de estar seis meses este en Perú este para volver a salir ¿no? pero bueno se presentó totalmente diferente me quedé más tiempo y y bueno en 2010 dije bueno este es el momento que que ando bien para para buscar que volver a salir ¿no? por suerte se presentó me enseñaron esa oferta y la y la tomé sin pensar porque quería quería salir aparte dije México no México lleva nos lleva por varios peldaños este este si claro del nivel futbolístico entonces dije bueno no está mal tampoco la 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 de México la verdad que que me fui ¿no? ya ya con mira mira Wilmer eh acabo de encontrar esto está cerca de mis cosas te voy a mostrar un par de cositas aquí mira eh en ese tiempo en ese tiempo 2010 no había no era tan fuerte youtube era fuerte pero no había todo pues como ahora ¿no? cuando tú buscas en youtube lo que encuentras todo pero esto teníamos los hinchas que comprar el partido el partido de alianza estudiantes pero qué curioso ponen a la máquina te ponen a ti no hubiesen ganado más poniéndote a ti hermano hubieses cobrado regalías también y mira lo que puse qué curioso mira un hincha de repente un hincha como cualquiera quien habla esto lo puse en ese año alianza 4 estudiantes 1 copa libertadores zorrito corazón lo estoy viendo después de años te lo digo seguramente mi hijo me dijo ponlo así seguramente porque bueno es el recuerdo de los hinchas Wilmer y recuerdo mucho mucho así como tú así como todos los hinchas esa noche imborrable ¿no? para todos y esa copa libertadores que después fuimos a Chile hermano y en Chile después de yo después de gritar el segundo gol de Zlatan Fernández de verdad yo nunca más como hincha que nos interesa la copa libertadores llegué a tocar algo no sé en ese momento dije ya me proyecto hacia más ya soy semifinalista una cosa así de verdad pero después nos dimos con la cruel realidad de lo que pasó que fue lamentable que le robaron alianza no me quepa de la menor duda ¿no? sí sí sin duda fue un partido muy duro muy duro o sea no hasta el día de hoy no no entiendo con nadie cómo pudimos perder con ellos en matute ¿no? si veníamos o veníamos embalados o veníamos en una sola línea ¿no? pero bueno también hay o sea no siempre vas a ganar también tienes que comerte en una derrota o un empate ¿no? sí se pierde esa clasificación se pierde acá acá se pierde acá acá se perdió yo también siento lo mismo la idea era ganar ganarlo ganar el matute y ir allá y buscar que clasificar allá pero ya ir con un triunfo pero bueno no fue así pero aún así nosotros veníamos embalados veníamos bien ¿no? este por suerte pasó esto del gol que en verdad créeme que o sea después de de diez años lo vuelvo a revisar este viendo o sea acostado en esta cuarentena este me pongo a ver pues no a veces mis goles ¿no? y sale sale como dice este pones alianza y te sale de parte de estudiantes es lo que sale lo primero la primera selección ahora después de esto después de esa gran copa y todo el recuerdo para el hincha alianzista quizás hasta la la resignación de no poder avanzar en esa copa que yo creo que alianza estaba 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 muy bien no sé si le íbamos a ganar hermano pero a ver le pregunten los hinchas o muchos hinchas me dicen esto yo prefiero ganar una copa libertadores antes que cualquier cosa es el sueño de todo hincha inclusive antes lo han puesto así en internet Perú campeón mundial alianza lima campeón de copa libertadores y la gente es alianza lima campeón de copa libertadores ¿tú también piensas lo mismo Wilmer como hincha? sí sí claro obviamente el sueño siempre siempre era campeonar una copa libertadores ¿no? este por suerte ese año creo que más de más de uno y me incluyo teníamos toda la ilusión de que de que como estábamos jugando pudiéramos haber llegado a una final capaz como siempre dije capaz ese año a lo mejor no campeonar no campeonamos a lo mejor pero veníamos con mucho o sea veníamos embalados como para al menos al menos jugar una copa jugar una final de la copa libertadores ya después llegar a la final es ya es totalmente diferente ya si campeonas o no ya es es otra cosa ¿no? pero sí sí me hubiera gustado poder llegar ahí poder llegar ahí de hecho una ese partido en Chile fue algo una impotencia tremendo todo el mundo todo el mundo mar de lágrimas con justa razón pues no que te 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 fue muy duro fue muy duro fue muy duro y desde ahí también obviamente que hubo estado peluso en alianza más allá que o sea hay dos cosas ¿no? o sea yo defiendo mis frejoles está definiendo sus frejoles está bien pero creo que hay formas y bueno no sé exactamente qué habré dicho el profe no sé no sé de verdad pero pero el hincha alianzista sí se quedó muy resentido con peluso teniendo en cuenta que una semana antes inclusive la gente lo agasajó por el campeonato y todo pero pero hay que estar en el en el zapato ¿no? del otro ¿no? porque de pronto podemos decir así que peluso que ingrato pero ¿qué habrá pasado por su cabeza? o sea él quería todos querían pues está bien o sea pero igual el hincha no de ahí ya no lo recuerdan mi hija peluso después de eso te vas al San Luis de México estuviste un tiempo fuera me parece dos mil once dos mil doce y retornas el dos mil trece a Alianza el dos mil trece el dos perdón sí el dos mil trece sí el dos mil trece dos mil trece ya con Wilmar Valencia me parece ese equipo fue interesante porque no fue un equipo recuerda que Alianza estaba con administración temporal ya las cosas no eran iguales el tema económico era más más difícil pero tú regresas como ya como un referente por tus años ahí en 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 Alianza y esa Alianza tiene un arranque interesante discúlpenme en opinión personal es el último Alianza habló dos mil trece que jugaba como Alianza pese a que tenía un equipo chiquito ojo chiquito este ¿cuáles fueron los ojales? Manuel Heredia ¿no? este otro ojale que hubo ese año me quedó corto no estaba Miguel Mosto que venía el año pasado no tenía muchos ojales pero pero el equipo proponía ¿no? para una racha interesante sí ahí también estaba con la venida de su padre Rodó claro Exxon Uribe también pero no era un jales de renombre eran jugadores que iban a dar lo suyo pero no era así pero sin embargo Wilmer recuerdas tú que agarró una racha interesante triunfos el equipo de Wilmer Valencia hasta que se cayó ¿no? creo que los jóvenes sintieron ya el peso y ahí paró sí la verdad que sí o sea yo yo cuando regreso a Alianza yo no hice una pretemporada yo no hice la pretemporada con ellos yo justo llevo y me presentan el día de la presentación este día llegué y este bueno por ende yo no no había o sea venía de una vacación no estaba entrenando no había entrenado o sea para ser sincero no había entrenado nada porque yo tenía yo o sea ahí hay un ahí hay un tema pues no que yo me salgo del San Luis y yo tenía yo tenía todo arreglado todo arreglado con con el Barcelona de Guayaquil ah ok o sea yo tenía todo arreglado con el Barcelona de Guayaquil cosa estaba de entrenador en 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 el Barcelona un día y este este obviamente yo estaba haciendo mis vacaciones como te digo normalmente en Pisco esperando esperando el llamado porque ya está todo todo ya está todo acordado todo solamente estaba esperando que mandaran la fecha y los pasajes para poder viajar pero bueno no sé que no sé que sucedió en el camino y se cayó en la negociación y este y bueno se presentó lo de alianza se presentó lo de alianza y dije bueno alianza o sea estoy en el Perú y está lo de alianza alianza pues no este como te digo no hice nada de pretemporada no hice nada el equipo lo había formado bien había muchos jóvenes ahí ahí estaban ¿no? unos vidales Jordi Reina este Guerrero este ¿cómo se llama? me olvide me olvide ese nombre estaba Junior Ponce creo también estaba Junior Ponce sí, sí, sí era un equipo joven un buen equipo joven estaba Peña Peñita Peñita también claro Cánova y bueno como tú dices yo obviamente siendo un jugador con más con más experiencia o más con más este con más este de repente más más tiempo más training sí, sí, sí a ver jugaron la alianza con más con más trayectoria que se yo eh si ven es cierto si ellos empezaron a jugar empezaron a a ganar empezaron a ganar yo me demoré varios varias semanas para para volver a jugar ponerme al nivel de ellos claro que me costó bastante estar al ritmo hasta que agarre el ritmo y y bueno empezaron a empezamos a a caer pues no de repente ya no ya no ganábamos por ahí este nos costaba bastante nos llenamos de mucha ansiedad de mucha sí, creo que sí y y queríamos salir y no podía este cinco partidos que no ganó cinco partidos la presión le costó fuerte nada bien la barra bajaba este o sea un y era duro un tema no o sea también yo salí ese año salí el más criticado por ahí este perdía goles también me llenaba de 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 ansiedad y y por ahí fallaba y me criticaban o sea ese año sí fue la verdad que uno de los años más duros que he podido pasar pasar en la que he pasado dos años duros que bajaba la barra se presionaba quizás porque por lo mismo que tú decías porque había estado en el exterior y y quería la gente que ves mucho más o querían verte goleador qué sé yo ¿no? pero en 2014 ya llega el técnico Sanguinetti ¿no? Sanguinetti como técnico y tú estás en Alianza en esa época ¿qué tal con él? empieza el cambio de Uruguayo dicho sea de paso sí pues Sanguinetti bien 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 la verdad que no no hubo ningún problema obviamente él cambia ya el el ritmo de juego para Alianza viene cada técnico viene con su idea con su forma de juego a compañía Sanguinetti era la banda la banda nomás era la banda y ahí tú decías bien por esta banda ¿no? y eso y eso se respeta ¿no? y ahí me consigue que llamas también a jugar bueno con Wilmar ya también